La verdad es que Pitillo es una persona admirable por todo lo que ha tenido que pasar y por toda esa alegría y ese amor al arte y a su trabajo que nos ofreció. Muchas gracias y la próxima semana no se vayan a perder la segunda parte de este informe. Ahora vamos a ver qué películas están en nuestra cartelera. Tendremos que hacerlo juntos. ¿Y dónde te encontraré? En un camino diferente, un camino oscuro. Logan, yo era un hombre muy diferente. Además nadie me obligó a casarme con un imbécil. No familia, no trabajo, no hijos, nada. Dios de espalda del mundo. Yo soy feliz, eso es lo que importa, ¿no? Chico está alucinado contigo porque desconoce la verdadera razón de tanta libertad. Renuncié a mi trabajo y terminé con mi... ¡Qué raro! Chico está alucinado con su fiesta muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Los viernes, los viernes, los viernes. Yin, oscuro. Reconciliation, en 90 minutos. Y si fabricas que nos quieres于… ¿IST rápido si aceptas a nadie? ¡V такая raro! Absolutamente. Todos necesitamos tu esperanza otra vez ¡Suscríbete al canal!